Gracias, muy bien. Bueno, me doy la primera vez que yo soy el padre Daniel, el parroco de Tama, la Santa Sofía, y estoy muy contento de poder recibir los hombres, recibir a los niños, recibir a los mamás en este día y comenzar la catequisa clínica, la primera reunión de la casa para recibir a Jesús. Y para recibir a Jesús necesitamos que vamos a conocer a Jesús, conocer a la iglesia, conocer a los tratamientos, necesitamos utilizar el amor que Dios nos tiene para eso, a la iglesia, para que si vamos sábado a sábado, somos juntos, somos padres, y nos vamos a aprender de todos los niños, como hablamos a través de la propia vida personal. Así que les doy la liberidad de los niños, que vengan a los más, y nos vamos a comenzar por lo que viva con el ser el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor es de los que eres. El Hijo de Dios, nuestro Señor, cuando vino al mundo, asumió la condición de niño, e iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, amante de Dios y los hombres. Más tarde, recibió médicamente a los niños y no venían. Resaltó su límida, más aún, los usos como ejemplos para que los busquen, de verdad, el rey de Dios. Pero el Hijo necesita la ayuda de los alumnos, para el desarrollo de sus comunidades naturales, de sus comunidades totales y periculadas, e incluso física, para que alcance la silla para ver su madre cristiana. Y porque hubo fue sobre ellos, sobre los niños, la medición divina para que nosotros atendamos con diligencia su formación y a ellos, hacerles de buen grado la debida institución. Les invito a escuchar la palabra de Dios. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio y se conservamos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús como los niños para que lo abranjara, pero los discípulos no estaban perdidos. Al ver aquello, Jesús se dijo como no entendido. Deje que los niños acerden a mí, y no se repita, porque el reino de Dios es de los que nosotros no vemos. Les aseguro, que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. De vuelvo, no hay brazos a los niños, no hay tiempo y poniendo en las manos. Palabra de Dios, Señor, lo que tiene que honor a ti, Señor Jesús. Jesús nos recibe con los brazos abiertos. Él pide que no le impida a nadie que los niños acerden a Jesús. Por eso, eso es importante, por favor, para que de Dios Padre, que están aquí, dan a sus hijos, para que aprendan a conocer a Jesús, para hacer el amor más a Jesús. Que ustedes no se repitan, que acerquen a mí, que les enseñen a los valores cristianos humanos, porque este inicio de la creencia que hoy iniciamos, es el inicio del amor de Dios en el corazón de sus hijos. Ya no han sido bautizados, o todavía no bautizados, o todavía no bautizados, pero también para el secretario de Contigo, es Jesús, que viene a nuestra gracia de Dios. Y para eso, ustedes, padres, vengan, y el maldoso, para conocer a Dios, para conocer la doctrina de la iglesia, en la iglesia católica, y así, vengan a sus hijos, para recibir a Jesús, y vivir con Jesús, los enseñan. Y dan más de una entonces, esta gracia, y la bendición de Dios, de cierra sobre los niños, de cierra sobre los otros, para que vamos, poco a poco, conciente y profundo, y santo, el misterio y el amor, que Dios tiene con cada uno de nosotros. Les invito a que invoquemos a Jesús, el Señor, que propuso a todos, sus seguidores, la sencillez, y la docentidad de los niños, como condición, para entrar en el reino de los cielos. Y vamos a decir, en los puntos, Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Señor Jesús, que naciste de la Virgen de la Iglesia, y santificaste también, la edad de la Iglesia. Haz que los niños, siguiendo tu ejército, vayan creciendo la sabiduría, en esta luna y gracia, por ellos. Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Tú, que por medio de los padres, y de la Iglesia, manifiestas tu amor a los otros, haz que todos los responsables, de su cuidado, tengan una verdadera dedicación, en la persona de los niños. Por ellos. Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Tú, que por el momento, nos engendraste, en la nueva filiación, y nos abriste la puerta, de la casa de tu padre. A que por mi resurrección, te sigamos, como donde viera que vayamos. Por ellos. Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Tú, que siendo todavía, que a mí me sufrirte, la persecución y el destierro, a que todos los niños, subivirnos con la bondad de los hombres, con la dureza de la vida, encuentren ayuda y protección. Oremos. Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Y damos al Señor, por estos niños, por sus padres, que recibirán las enseñanzas de Jesús. Y damos también, por sus catequitas, para que sean brúziles, para que sean brúziles, a las inspiraciones, que viene tu santo, y cuesta aquí, en la doctrina de Jesús, y de la iglesia, con ternura, con amor y paciencia. Oremos. Señor, que sepamos recibirte también, en la persona de los niños. Digamos todos juntos, la oración que Jesús nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el hombre, venga a nosotros su reino, hagásemos voluntad, hacia la tierra y hacia el cielo, y damos hoy nuestro Padre, carácter, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que de la boca de los niños, ha sacado la alabanza de tu nombre, mira con votadas a los niños, que la fe de la iglesia, con tierra tu convivencia, y así como tu hijo, nacido de la Virgen, al recibir con la cara de los niños, los avanzaba y nos ofendecía, y nos los puso como ejemplos, así también Padre le daba, sobre el camino tu bendición, para que cuando lleguen a mayores, con su buena conducta entre los hombres, y con la fuerza del Espíritu Santo, sean testigos de Cristo ante el mundo, y enseña y defienda, la fe que profesa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es tu nombre de Dios, y la bendición de Dios poderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanece para siempre. Amén. Pero no debemos olvidarnos de mamá, que nos invita la Virgen, a ella nos vamos a encomendar, pidiendo también, que la Padre la promesa, diga un poco, Dios te salve, y una lección de gracia, que el Señor es contigo, bendita a Él, que el Señor es el de todas las mujeres, y bendito es el futuro del vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, regalores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver la vida purísima, y sin la palabra de Dios. Le invito a tomar asiento un momentito, y vamos a pedirle, a pedirle, que se agradece, que yo tengo la palabra de Dios, doblemente, coordinado de nuestra gloria santa, su vida. Pero ya saben que, buenas tardes, papá, niños, están contentos, felices, van a recibir una buena enseñanza, yo felicito a todos, por el nombre de la comunidad, de la Navidad, y lo llevamos todos los sábados, para que este, en la Universidad, también, la formación de sus hijos, y también la formación para los de ellos. Así que, bienvenido, al restaurador de la Navidad. De hecho, muy bien, gracias a todos, y también, vamos a presentar a Yosef, que es la coordinadora, de las catequistas, se va a presentar, y también va a presentar a otras personas. Gracias. Hola, buenas tardes, papás, con mis queridos padres, en la Universidad, y yo voy a estar, para cualquier duda, consulta, siempre vamos a estar con mi compañera, que es la que está de mi niña, que la estoy coordinando, ya también, que nos va a ayudar, también, para coordinarme, y que tengamos un grupo, un grupo de conversación, siempre con ustedes, y a verlo también con los niños. ¿Ya? Me voy a presentar, el equipo de conversación, no sé si me pueden acercar a las chicas. Acá, te guía, por favor. Como ya venía, la misma, el favor, Alejandra Revilla, ¿me pueden acercar? Alejandra Revilla, acá no le pongo, en conjunto, con el que sí, que es nuestra catequita, también tenemos acá, la cabina, que es la cabina del buco fe, junto con el doctor Melilla, que es el cabrógrafo, está grabando, la señorita Mayanet, que va a estar acá, con el grupo Esperanza, y, los propósitos, para ir a mi papá, para Alejandra, y la señora María. Yo también voy a estar acá, con el grupo, junto con el grupo Esperanza, y tenemos al diálogo, don Juan, ¿no? ¿Se puede acercar también, para acá, para presentar, en los dos caras? Don Juan, va a estar acá, junto con los padres, con Alejandra, y la señora María, van a estar acá, como guía espiritual, cualquier consulta, alguna actitud, también se van a estar acá, a la actividad, como también de la mayoría. Bueno, como les comentaba, para mí, es un desastre, muy grande, en el primer año, yo no me pareció, porque no habla de nada, así que, espero que te atarde el apoyo, y, bueno, todo lo que se puede, en el fondo, este trabajo, esta misión, yo no he comentado, es para, para, guiar, a los niños, en este camino, así que, que vamos a ir a todos lados, nos vamos a ir a todos los sábados, así que, espero contarnos su apoyo, y con su, eh, disculpe, estoy bien, que no es niña, así que, disculpe, pero, pero, le voy a permitir, que le nos ayude, a los niños, así que, eh, el apoyo, y condicionar, a los personas, así que, eso, eso es, pero, no hay otro grupo, sino, es, es, es muy importante, que la catequesis, que realizamos nosotros, los sábados, es, que, es conjunto, entre los niños, y los papás, en la misma, Ahora quedamos niños en catequesis, los papás también están en otra sala, recibiendo también la catequesis. Entonces es muy importante la participación de los papás, de acompañarnos a los niños, a los encuentros, de escuchar la palabra, de poder ser partícipes de la actividad que hemos organizado durante este año. Recuerden bien que comenzamos hoy día, 18 de marzo, y culminamos todo en lo que nos ofrece siempre. El día de la primera reunión, el 8 de diciembre del presente año. Y también comentamos que cada encuentro comenzamos con Jesús y terminamos escuchando a Jesús. Por lo tanto, es muy importante la participación en la misa. Terminada la catequesis, nos venimos todos a escuchar la palabra de Dios y terminamos todos los sabados con la Santa Misa. Así que, no de irse después de la catequesis, sino que el compromiso es terminar escuchando a la palabra y el mensaje de que Jesús lo va diciendo cada sábado en la Santa Misa. Papás y línea aquí presente. Eso. Bueno, vamos a ir llamando a la mayor comisión, los dependientes del grupo. ¡Gracias!